Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Miércoles 21 de febrero, soy Bárbara Medina y este es el informe de hoy. Este miércoles se denunció el presunto secuestro de un militar en retiro de Venezuela en Chile en la Comuna de Independencia, con concretamente se trataría del teniente coronel Ronald Ojeda Moreno, el cual recibió asilo político por parte del gobierno del presidente Boric a fines de 2023. Familiares del exmilitar acusan que Ojeda habría sido secuestrado por un grupo de sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de migración. La fiscalía señaló que la causa respecto a este caso fue declarada como secreta. Durante esta jornada se conoció que el juez Daniel Urrutia otorgó un beneficio carcelario a un narcotraficante con quien comparte abogado y que fue condenado a 15 años de cárcel. Desde el gobierno condenaron estos nuevos antecedentes. El ministro de Justicia señaló que le parece inconveniente y habló de conflicto de interés. En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que el juez tendrá que dar una muy buena explicación. En una sesión extraordinaria, la Corte Suprema decidió rechazar la renuncia del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, en medio del escándalo por el denominado caso Lexus. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Saez, señaló que se decidió instruir un sumario sobre el proceso de renovación de la flota de automóviles de los ministros y ministras del máximo tribunal. Un colapso en una mina ilegal en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela, provocó la muerte de al menos 30 personas. Además, el alcalde del municipio de Angostura informó que hay al menos 70 personas atrapadas. Los heridos fueron trasladados al Hospital de la Capital, Ciudad Bolívar, a unas cuatro horas de la mina Buya Loca, donde trabajan unas 200 personas según estimaciones de la gobernación. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl